En la sede de Punta Arenas de la Universidad de Costa Rica empiezan a buscar nuevas opciones para contar en el mediano plazo con nuevas instalaciones fuera incluso del cantón central de Punta Arenas. Se trata de una propuesta a varios años plazo con el fin de asegurar la sostenibilidad de la educación que recibirá la futura generación de los estudiantes universitarios en Punta Arenas. En esta sede se ha creado una infraestructura como la residencia de profesores, nuevas aulas y el techado de una cancha de fútbol. Sin embargo, la sede ya carece de espacio para expandirse y la meta es también aumentar la promoción de estudiantes que ya estudian acá. La propuesta más bien viene en el sentido de adquirir nuevos terrenos para que la sede pueda expandir su oferta académica en otros lugares. Actualmente hay 900 estudiantes matriculados en la sede de Punta Arenas que son atendidos por otras 300 personas entre docentes y administrativos. El espacio que tenemos actualmente es muy reducido para satisfacer las necesidades de todos los sectores, del sector estudiantil, el docente y el administrativo. La sede tiene como vecinas a dos empresas de procesamiento de alimentos, un estero y la calle principal de Punta Arenas. El espacio alrededor ha sido agotado. Para esta expansión de la sede ya se gestiona presupuesto en rectoría, así como la alternativa de donaciones de terrenos de vecinos locales. A finales de este año se analizarán las opciones para ya arrancar con una primera etapa que tomará un periodo de tres años.